Hola, hola mis hermosas y mis bellos, ¿cómo están? Mi nombre es Mercedes Martínez y hoy les vengo con un video de mi día a día. Hoy en la mañana me levanté temprano, nenas, porque tengo una cita en la corte por unos tickets que me dieron y aprovecho para dejar la casa limpia porque bueno, ya después de aquí me toca ir a recoger a los niños, ya ustedes saben. Yo me levanto temprano, dejo todo limpiecito, saco a Milo, le doy su comidita a mi perrito y a mi gatito y de ahí salgo. Hoy espero tener un día agradable, nenas, ya que tengo corte y cada vez que tengo corte, nenas, no me va para nada bien. Pero primeramente quería saludar a toda mi gente linda que siempre están ahí brindándome su apoyo y esperando que yo les suba los videitos. Hasta ahora, mis hermosas, estamos un poquito atrasadas con los videoblogs, pero es la razón de que estoy trabajando en mis tiendas Potsmart y Ebay. Entonces, aunque ustedes no crean, nenas, es súper difícil enlistar productos en estas dos plataformas. Y mi meta es llegar a tener mil artículos en cada una, para de esa manera poder vender uno por día. En la actualidad llevo, en Ebay tengo como 190 cositas en mi tienda y en Potsmart llevo como 130. Déjenme aclararles, Bella, lo de enlistar los productos, que realmente no es que sea difícil hacerlo, sino es tardoso. En el sentido de que tú te puedes tardar como aproximadamente, yo que soy nueva, tú te puedes tomar como unos 10 minutos enlistando cada producto. Entonces, a mí se me hace un poquito más tedioso, porque acuérdense que toda esta información, cuando tú agregas un producto, tú tienes que buscar ese producto que ya alguien lo tenga, para poner la información adecuada, porque tú no puedes poner como una información errónea. Te explico esto porque no quiero que vayan a pensar que es difícil, no. Realmente no es que sea difícil, sino es el trabajo, aunque sea que tú estás vendiendo tus cositas, el que vende en internet tiene que especificar muy bien lo que está vendiendo, porque si tú pones algo que no es lo que el producto le va a llegar a la persona, la persona te puede hacer una devolución de lo que ya compró, y ya la plataforma como, por ejemplo, Iber o Postman, no te va a apoyar, porque va a decir, no, tú tuviste ese error. Por ejemplo, si un vestido es side lash y tú lo pones side medium, y la persona lo compra con el side lash, porque bueno, si tú eres lash, no te puede comprar una prenda medium, porque no te va a quedar, ¿verdad? Entonces, eso básicamente es lo que pasa. Entonces, ahí es donde yo batallo, porque yo, como ustedes saben que estoy nueva haciendo todo esto, no quisiera tener un error de esa magnitud como para que me vayan a devolver un producto ni nada. Entonces, yo me aseguro de que yo esté haciendo todo bien, de que esté poniendo el nombre, las tallas exactas. Así que es uno, chicas, para poder avanzar y pues no abandonarlas a ninguna de ustedes, que yo sé que me están esperando, que yo sé que les gusta mi contenido. Hola, hola, mi gente hermosa. Bienvenidos sean todos un día más a este canal. Mi nombre es Mercedes Martínez. Y en el día de hoy, chicas, tengo corte nuevamente. Aquí estoy, que ya tengo cita a las ocho y media de la mañana. Esperemos correr con suerte hoy, porque si me encuentran culpable por este ticket, me dan cinco puntos en la licencia, nena. Y tengo otro ticket que me dieron y ese también son... O sea, me van a quitar la licencia. Me van a quitar la licencia. Así que esperemos correr con suerte en este día, porque lo otro que... ¿Se acuerdan que le hice un video? Ese lo perdí, pero la jueza solamente me dio dos puntos en la licencia. Y por ese lado, pues, me fue bien. Y pues, vamos a ver. Entonces, así comenzamos este videíto. Yo me voy ya, chicas, a entrar para adentro. Me atienden más temprano para entonces salir. Tengo tres paquetes de llevar hoy al post office. Ayer, pues, me fue bien en la ventecita ayer en mis páginas. Y vendí tres cositas. Entonces, pues, desde que salga de aquí de la cita, voy y llevo eso, porque ustedes saben para estar temprano. Así es que, nada. Gracias por haberle dado play a este video. Y quédate hasta el final, por favor. Vamos a ver cómo nos va. Estos jaretes, déjame cambiarme los jaretes. Porque no tuve tiempo, chicas, ni siquiera de elegir un buen outfit. Porque esas citas, cuando son tan temprano, ustedes saben que uno tiene que hacer sus cosas con los niños también en la casa temprano. Y pues, bueno, ya tú te imaginarás. Entonces, para darle un poquito de color a este outfit, porque tengo todo como muy básico. Vamos a poner estos videos. Entonces, vamos, a ver. Acá tengo las cartas de los apoyos. A esta, chicas, primera vez que vengo a este motores y vehículos. O sea, ¿será que uno tiene que coger un ticket ahí? Vine aquí, chicas, al correo a dejar los paquetes. Y es que tú no adivinas, baby. Después yo me cambiaron la cita y ni siquiera me avisaron de que me habían cambiado esa cita. O sea, yo vine de bar, de parque parqueo. De bar, me la cambiaron pa'l M8. Un pique que tengo hasta allá, mea bien vi. Pero lo que me dijeron eso, que di que me asesorara otro día, que llamara dos días antes, para saber si la cita que me dieron sigue vigente. Y, pues sí, qué rabia, nenas. Voy a dejar estos tres paquetes. Dos donde Postmark y uno de Ebay. Las compritas que me hicieron ahí. Y yo me la traje para que se vayan, lleguen a tiempo. Qué muñecas, qué rabia que me dio a mí que me hubiesen cambiado esa cita. Entonces, porque si tú no vienes a una cita, ellos te suspenden la licencia, baby. Te suspenden la licencia. Entonces, mira cómo ellos te cambian esa cita, así. Le vale madres. Te la cambian porque seguramente el oficial no viene, o los huesos, cualquier cosa. Si en vez de deshacer esa bulta, lo que hace es que te la cambian. ¿Ves? Ahí no está bien para mí. Hola, 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 mis preciosas. Miren, chicas, yo estoy por aquí, yendo para el trabajo de mi esposo. Ayudarle a subir una transmisión a la BAM, que va a ir a hacer un trabajo de un compañero de él. Y entonces vine aquí a ayudarle. Y nada, chicas, ya han pasado tantas cosas estos días. Por ejemplo, ayer que nos fuimos a donde mi mamá, a lo de la bichuela con dulce, porque estamos en semanas tantes. Y nosotros, los de República Dominicana, tenemos una tradición que hacemos la bichuela, los frijoles, lo hacemos pero dulce. Entonces, mi mamá me llamó, me dijo, Mercedes, come para acá, que vamos a ofrecer pescado y todo, alguien chulo. Y pues me fui para allá. Y nada, chicas, cuando estamos ahí, te cuento que me llama una prima de nosotros que vino de Ecuador. Y la prima anda buscando trabajo. Ustedes saben que ella, bueno, ella vino ya para quedarse a vivir aquí, para instalarse a vivir aquí. O sea, ella no va a retornar para Ecuador. Y qué sucede, que ella anda buscando, pues, trabajo y ahí estaba contándome que se le ha hecho muy difícil, que los trabajos están muy malos. O sea, que no había encontrado trabajo. Y qué sucede, preciosa, que me dice, entonces, yo estoy allá donde mi mamá, como te conté, con eso, la bichuela con dulce y la comida. Y me llama mi comadre y me dice, no, Mercedes, espérense, que le voy a poner a la prima. Ella es prima de Mosquera. Y me dice, no, prima, ¿cómo está? Me saluda y todo. Me dice, no, que estamos queriendo ir a un restaurante a pedir trabajo. Y como el chico de ahí, de ese restaurante donde ellos quieren ir, es muy, muy, muy amigo mío él. Entonces, ella quería que yo fuera a llevarla a ella allá para que la recomendara. Y yo le digo a ella, no, pues, claro, dime, está bien, ¿no? Si tú, de hecho, yo tengo otra amiga que también tiene otro restaurante, que también podemos ir ahí, si tú quieres trabajar ahí. Pero yo pienso que la muchacha, como que, oye, una señora, ella sabe lo que va a hacer o, yo tengo que, yo creo, porque una persona, o sea, por la determinación que ella tomó la decisión de trabajar en eso. A mí ya me habían dicho, de eso, de que ella quiera trabajar, así como en un restaurante. Y a mí me pareció raro, porque yo dije, no, porque ella no es un tipo de persona así. Ella es una señora de su casa, de su esposo, o sea, no, o sea, ¿cómo te puedo decir? No en tema de mal, sino que ella no es un tipo de persona que asistiría a lugares como esos. Entonces, yo me fallé súper raro, y de hecho, yo le comenté a mi esposo, le dije, no, pero ese trabajo no es para ella, pero como ella me llamó a mí directamente y me dijo, no, yo quiero que tú me hagas el favor para que tú me recomiendes con el muchacho, porque como él es amigo mío, y para que de esa manera ella pueda conseguir el trabajo. Entonces, pues, yo, claro, no me voy a negar, porque me voy a negar, ¿verdad? Bueno, y salimos de la casa de mi mamá, nenas, para allá. Ay, muchacha, cuando llegamos allá, yo hablo con el amigo mío, y él me dice, mira, acabo de entrar dos personas a trabajar exactamente ahora, me dice el muchacho, pero por ser a ti, yo la voy a coger, me dijo. Me dice, le dio el número de teléfono, le dice, llámame mañana a las dos de la tarde para explicarte todo lo en el trabajo y todo, le dijo a ella. Pero nosotros entramos al restaurante, pedimos un cubetazo, un cubetazo aquí, que como que en una jarra te meten seis cervezas y ahí tú te la vas bebiendo. Pues pedimos el cubetazo y nos sentamos ahí a bebérnosla y comenzamos a platicar y yo le empiezo, le empiezo a preguntar y le digo, mira, ¿cómo tú te sientes en este ambiente? Porque así es que se trabaja, o sea, mira la mesera, mira cómo trabaja. Ella me preguntó, ¿no se ponen uniforme? Yo le dije, no, las mujeres no se ponen uniforme, las mujeres vienen con su ropa así y tienen que, claro, que venir bien arregladita, bien bonita, le digo yo. Entonces, yo le explico a ella y le digo, aquí, de la manera que tú te ganas tu dinero es que si un cliente te invita una cerveza, a ti te da un porciento de lo que tú te tomas. Entonces, ella me comenta y me dice, no, porque yo no tomo. Desde ahí yo dije, ¿pero cómo? Desde ahí, desde que me dijo que ella no tomaba, yo dije, ¿pero cómo tú vas a trabajar en un lugar como esto si tú no tomas? Porque realmente, chicas, aunque yo te voy a decir a ti que uno se tiene sus mañas y si uno tiene la oportunidad, que no es lo ideal, uno bota la cerveza para no, o sea, como uno está ahí toda la noche, no está consumiendo tanto alcohol. Pero tú tienes que tomar, o sea, trabajar en un lugar así y no tomar, eso no tendría ningún sentido. Entonces, desde ahí a mí me pareció raro. Entonces, yo le dije a ella, ¿pero por qué? Entonces, ella me dijo que estaba tomándose un medicamento. Ella estaba tomándose un medicamento y no puede ingerir alcohol. Entonces, desde ahí a mí me pareció raro. Yo le dije, bueno, eso está raro. Yo digo, yo no creo que tú deberías de trabajar en un lugar así tomando medicamento. Y porque no es un medicamento que ella lo está tomando como por unas semanas, un medicamento largo. Entonces, eso no tiene sentido. Pero yo le dije a ella, bueno, mira, si tú quieres, yo te voy a llevar a otro restaurante donde la amiga mía, que es un restaurante más familiar, es un restaurante donde va la familia a comer. También se toma, ¿verdad? Pero es más que la familia va y todo eso. Y me dice, está bien, vamos. Cuando vamos en el camino, es porque ella andaba con su esposo también, entre todo esto, ella andaba con su esposo. Que el marido no le pareció para nada que ella trabajara en un lugar así. Pero ya te voy a contar por qué. So, llegamos al lugar y el esposo de ella no quiere entrar al segundo lugar. Y yo le dije, yo me hallé raro porque yo dije, pero espérate, ¿cómo vamos nosotros a entrar para el restaurante y lo vamos a dejar a él afuera? Digo, no, 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 entremos todos, sentémonos y veamos cómo es la situación. Así le digo, no, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, y el señor, pues, yo lo fui a buscar al carro y él entró al restaurante. Espérate, ahora te cuento. Ya llegamos aquí al taller. Pues bien, nenas, cuando entramos al restaurante, yo le digo, mira, como aquí, ahí en ese segundo lugar, yo lo llevé donde mi amiga. Ahí sí, las mujeres se ponen uniformes, un poquito como más, más como decente, ¿no? Como más decente, sí, por decir así. Porque ninguno de los dos, no, que son malos lugares, son restaurantes normal, ¿verdad? Pero ya él le puso de ella, ya no estaba muy contento con esa situación, porque acuérdate que él vio, no, realmente después yo entendí por qué él decía que ella no iba a trabajar en un lugar así. Porque mi prima es del tipo de mujer que se levanta a las cuatro de la mañana y se acuerda a las nueve de la noche. Ella no pasa mal la noche. Nunca ha trabajado en un lugar así. Es una mujer de su casa, de su esposo. Entonces, como que ese trabajo no es lo ideal para ella. Entonces, el esposo de ella, eso era lo que estaba diciendo. Él estaba diciendo, ella no va a trabajar aquí. Lo que van a hacer ustedes es a perder el tiempo, porque ella no lo va a hacer. De ella no. Entonces, ya después de ahí yo hablé con ella, yo le expliqué, le dije, mira, de esta manera que se trabaja tú, si la persona te invita un trago o una cerveza, tú aceptas porque de eso, a ti te van a dar una comisión. Entonces, es un dinerito extra que tú te vas a hacer, porque realmente estos restaurantes, chicas, que tú trabajas de noche, a ti te pagan muy poquito. No es porque, porque ahí es todo por propina. Yo le digo, de esta manera es que funciona esto. Entonces, si tú no tomas, va a ser un poquito difícil. Y también, si tú no estás acostumbrada a mal anocharte, ¿cómo tú vas a hacer para aguantar de seis de la tarde a cuatro de la mañana en un lugar así? Digo, yo no sé si tú vayas a aguantar. Le expliqué a ella, ¿sí? Entonces, ahí empezó ella a pensar y dijo, sí, es verdad, no me conviene. Bueno, y en lo que estaban ahí, que comimos, tomamos una cuanta cervecita, en una ella se desesperó y dijo, no, no, ¿qué teníamos nosotros ahí como dos horas? Yo creo que ni dos horas. Y ella ya se quería ir. Incluso, Moquera le dijo, no, yo quiero beber un otro cobertazo. Y ella dijo que no, que ya se quería ir. Muchacha, la mandamos un tazel para allá, porque Moquera estaba picoteado, tú estabas bebiendo y todo eso. Bueno, para no alargarte el cuento, nena, el lío fue que yo me fui de la casa de mi mamá. Que yo había ido a la casa de mi mamá a comer allá, a pasar con ellos, a comiendo la bichera con dulce, tranquilo, tú sabes. Y no se hizo ni una cosa ni la otra. No se hizo ni una cosa ni la otra. La hermanita mía también andaba con nosotros ahí. Pero en el segundo lugar que yo fui, yo no llegué a hablar con la señora, porque yo dije, espérate, yo voy a hablar con esta mujer, porque se me hace feo a mí uno como pedir un trabajo por una persona y que la persona después no llegue. Y yo sé que la amiga mía, si yo le decía a ella, ella iba a cogerla en el mismo momento a ella para trabajar. No era que le iba a decir que ven mañana, no, ella le iba a agarrar de una vez. Porque ella es una señora que ya no, amiga mía por años, tú me entiendes. Entonces, pues yo no le llegué a decir nada y ya le puso también, de ella estaba un poquito como, y porque él sabía lo que él estaba diciendo, él sabía, no, ella no va a trabajar aquí, ella no se va a enseñar. Y para que ustedes vean bellas. Así es, cuando uno, chica, hay trabajos que no son para uno. Hay trabajos que no son, por ejemplo, a Mosquera no le gusta que yo trabaje a él. Mosquera, eso es el cuco para él. Que yo le diga, yo que trabaje en un restaurante, tú sabes que ahí tú haces tu dinerito. Y yo, no tanto por lo de, está en el coro, en el can, porque ahí se hace plata realmente, chicas. Uno hace su dinero. Sí, ñañota. Entonces, chicas, eso era lo que quería contarte. Déjame te subo este videíto, porque yo estoy, nenas, bien atrasada con los videos, chicas. Pero bueno, yo espero que ustedes me tengan paciencia, preciosas. Y ahí vemos cómo lo voy a hacer. Pero siempre recuerda que te quiero un montón. Te mando besos y abrazos. Y conmigo hasta aquí. Coméntame aquí qué te parece, qué tú opinas, todo eso.